Música Mira, los plátanos los vi hace dos semanas en 10 mil el kilo La semana esta que acaba de terminar el sábado por Guarena lo vi en 20 mil Y 45 mil bolímetros lo acabo de ver hoy lunes No se movió el dólar ni para abajo ni para arriba Pero se mueven los precios de un rubro que es nacional, el plata Porque entonces toma como, no como referencia al dólar Pero lo que quieren es aprovechar lo que está pasando para venderlo caro Entonces yo creo que debería haber, es hacer estrictos controles Sacar a los funcionarios públicos, los servidores públicos ¿Cómo haces tú para solucionar eso en el tema de cómo llevas tú los alimentos a la casa? ¿Dónde vas a comprar? ¿Dónde es más económico? Nosotros como establecemos un equipo que tenemos de comunicadores Nosotros nos informamos dónde están vendiendo a otros precios ¿En tu comunidad? ¿Dónde vienes tú? En Santa Rosalía, Santa Rosalía, en Santa Rosalía hay un lado donde la gente vende a ciertos precios Entonces hay que también, nosotros como ciudadanos buscamos ciertos lugares donde comprar ciertas cosas ¿Coche? ¿Qué te han dicho de coche? De coche, sí me ha hablado muy bien del mercado de coche Pero hay unos días específicos y lo que trabajamos, que tenemos un horario de trabajo No podemos dirigirnos allá Hay un tema ahí con el mercado de coche y el efectivo, ¿no? Sí, sí, te presiona para que pague en efectivo Y nosotros sabemos que están desapareciendo el efectivo Porque hay gente que está implicada Así como a uno no le importa lo político, sino le importa especular Yo sí creo que hay gente que está sumándose para desaparecer el efectivo Pero fíjate que la economía informal y algunos reformales ya no están devaluando la moneda Fíjate que ya desaparecieron el billete a 50, el 100 va por el de 200 Entonces ahí ellos le sacan provecho La iguana.tv La verdad hecha tendencia La verdad hecha tendencia